Música Me perdí con miedo, fui en sus mentiras, yo caí Que seguro iba a vivir y que nunca iba a morir Ahora hay soledad, yo junto en la oscuridad Solo quiero ir a mi hogar, pero ya no hay vuelta atrás Pretendo alguna vez destruido estoy, no ves Quisiera fuera el fin, pero juro sigo aquí Ahora hay soledad, yo sigo en la oscuridad Argentina vagará y es que ya no hay vuelta atrás Fuente el sol, eterno señor Es mejor, la familia John Calle el sol, en desesperación El peor, la familia John Yo nunca cerca fui, pues es solo lo que vi Y aún en felicidad, a mi se dieron final Ahora hay soledad, yo yo en la oscuridad Quisiera vivo estar, pero ya no hay vuelta atrás Siempre supliqué y el final terrible fue De rodillas me caí y el orgullo me subí Y en la soledad, yo sigo en la oscuridad Y en cada gran lugar, yo recuerdo saltasar Fue el sol, eterno señor John Es mejor, la familia John Calle el sol, en desesperación Es mejor, la familia John Es mejor, la familia John O sea, la familia John Es mejor, la familia John Es mejor, la familia John No mas, que mis hermosas Y en más, que las mentiras Que las mentiras, las mentiras Son hijos Solemos deambular cuando monstruos no quedan Quiero volver a mi hogar y dejar de lamentar Ahora en soledad no hay más que oscuridad Intento avanzar sin poder volver atrás Fuerte son eternos seremos En el sol en la soledad Canterán en nuestras emociones En el sol en la soledad